La mayor innovación que estamos presentando este año en TIS consiste en informes turísticos que se pueden descargar directamente a través de nuestra página web, de tal manera que a partir de 40 euros cualquier destino, consultoría o empresa dedicada al sector turístico puede obtener información precisa respecto al comportamiento de los turistas en un destino. Desde el número de turistas que lo han visitado, al tiempo que han pasado, las noches que han pernoctado, el lugar de origen o otra estadística como la cantidad de afluencia durante las horas del día. Es información que de cara a la explotación de cualquier destino y a la toma de decisiones es fundamental en una situación además como la que estamos viviendo durante estos últimos meses. Mi ponencia de mañana versará fundamentalmente sobre el concepto de la democratización del Big Data. En Kido Dynamics entendemos democratización como la facilidad de acceso al dato, no solamente desde un punto de vista de economía, sino desde un punto de vista de comprensión, de ser capaz de entender el dato por cualquier persona, incluso que no sea una especialista en el sector. Esto hace que la información que proporcionamos es sencilla, es simple, está basada en métricas que todo el mundo puede entender y a la que pueden tener acceso no solamente grandes destinos turísticos que reciben miles de turistas extranjeros, sino cualquier destino que considere o que potencialmente pueda convertirse en un destino turístico y empezar a valorar el uso de datos de una manera continuada y en su defecto o en su ventaja de una manera más masiva. La coyuntura del sector de cara al año 2021 debido a la COVID-19 está fundamentalmente enfocada a una situación de inestabilidad e incertidumbre. En ese contexto, el tener acceso a información de manera continua, el tener acceso a soluciones tecnológicas que permitan una mejor comprensión del destino, una mejor comprensión del comportamiento del turista, van a ser fundamentales, sobre todo, para intentar de alguna manera reducir la incertidumbre con la que los destinos van a estar trabajando y tomar decisiones de una manera más dinámica, sin esperar a resultados a final de temporada, sino tener una información prácticamente actualizada de manera diaria, lo que les permita comunicar, por un lado, a los distintos actores del sector y, por otro lado, desde un punto de vista de la planificación, tomar esas decisiones y actuar sobre las medidas que van a mejorar la experiencia del turista y van a reducir el impacto que una continuación de la pandemia pudiese tener durante el año 2021. Mi experiencia en TIS, hasta el momento, hay que decir que es la primera desde hace ocho meses, la primera vez que tomo un avión, la primera vez que asisto a un congreso, el último fue en marzo de este año en Irún, y hay que reconocer que, por un lado, las medidas sanitarias que se han implantado, por otro lado, las medidas de control, tanto de acceso como de salida, parece que, de momento, están teniendo resultados, se está percibiendo una sensación de seguridad de los asistentes y, al mismo tiempo, la afluencia de personas quizás no está tan correlacionada con la situación que estamos viendo porque sí que se está viviendo una afluencia que, posiblemente, no fuese la esperada, dada la situación y dada la crisis que estamos viviendo. Por tanto, yo creo que, como medida de reactivación del sector y como medida para incentivar este tipo de eventos, puede ser o puede marcar un antes y un después durante esta pandemia.